Todos estos episodios son presentados por los libros Corte de Cinta y Los Héroes del Tiempo Soy un escritor independiente, los libros solamente los vendo yo, dejo ahí mi director de contacto y prontamente se tendrán más novedades al respecto Bueno, si te gusta lo que hago, amarás mis queridos libros Muchas gracias por su YouTube y espero que les dejo el video el episodio El recorrido de hoy es un servicio super-expreso, el 414 Expreso que va desde Los Trapenses, en el sector oriente, a Metro Pudahuel Son 32 kilómetros de viaje, la mayoría dentro de autopista Este mapa es el que aparece en la ficha de recorrido de AmtrisinTransportes.cl Pueden buscar recorridos ahí Este viaje es la ruta de vuelta que tiene un color rojo en el mapa El viaje del mismo día que grabé la C14 Es de hace varios meses atrás, en el verano Los Trapenses, todo este sector es una zona residencial de clase muy alta Yo diría incluso más, muy, muy, muy alta Todas las casas y condominios son lujosos Y la razón de que haya micros, además de que sean recorridos importantes Es por el flujo de público Tiene mucha gente a hacer faenas de construcción, nanas o empleadas domésticas Jardineros, empleados de tiendas comerciales, guardias, conserjes, etc. Mucha, mucha gente El 414E parte en un centro comercial llamado Paseo Los Trapenses Y es re chico, no hay muchas cosas interesantes Lo más notable es que se veía el patio de Santiago College Uno de los colegios de elite de la ciudad Que antes estaba en Providencia y se cambiaron para acá El colegio es más grande que el centro comercial Y que varios barrios residenciales Yo venía a juntarme con Julio A quien vieron en una entrevista Y que se llevó uno de los libritos corte vecino Mientras estuve con Julio Un enorme saludo, por cierto Fue muy entrete la conversación que tuvimos Y que de hecho pueden verla también en vídeo Fui grabando varios buses del 414E expreso Al principio no se ve tanta gente Pero conforme va pasando la tarde Va llegando más público y más público Se forman filas Y los buses van saliendo cada vez más llenos El recorrido era operado por el terminal de Pajarique Los buses llegaban vacíos desde Maipú Salen desde aquí, van a Pudahuel Y se devuelven vacíos otra vez Vuelven a sacar el público, nos llevan a Pudahuel Y ahí generalmente acaban la jornada o se van a otro recorrido Eso también incide en que conforme vaya pasando el tiempo O la hora punta A los buses les cueste más llegar Y se pueden demorar, pueden haber problemas de frecuencia Por eso La gente cree que poner una micro en un lugar Es como sacar una varita y desear que esté ahí Pero la verdad es que gestionar las micros es bastante complejo Muy, muy complejo Y sobre todo en horas donde todos necesitan moverse Este video va a quedar como material de recuerdo Ahora a fin de mes, en junio de 2020 Express pierde varios recorridos que se van a repartir en otras empresas operadoras Varios buses van a ser dados de baja Y hay algunos amigos que incluso han sido finiquitados Y este recorrido debería ser uno de los que van a entregar Así que lo más probable es que a fin de mes lo veamos con otros colores Con otro personal, con otros buses, todo distinto El bus que tomé, lo tomé cerca de las 7 de la tarde En medio de la hora punta A pesar de ser verano, había mucha gente esperando y tomando esta micro Hago hincapié en que es verano Porque en verano la gente sale de vacaciones Entonces no había tanta gente en Santiago Pero aún así, como verán, había mucho público en el recorrido Me tocó un bus articulado Casi todos los buses de este recorrido son buses articulados por el volumen de pasajeros Y el volante iba Juan Bravo Uno de los conectores más antiguos que tiene la empresa Desde el 2005 que está ahí Así que muy buena banda Don Juan Esperemos que esté muy bien también, un gran saludo para él El viaje en sí mismo fue entretenido Y yo lo sentí corto Lo sentí corto porque obviamente iba grabando Y también absorbiendo como esponja las cosas que estaba experimentando El recorrido se hace rápidamente De punta a punta nos demoramos como una hora Suena mucho, pero si uno se fuera una micro normal Y combinando con el metro y después otra micro Mínimo serían dos horas y quizás mucho más incluso Mientras revisaba las grabaciones Iba pensando en qué cosas podía decir Y me acordé de que la gente bajaba de otras micros para esperar y tomar esta Son detallitos, pero es muy decidor por decirlo de algún modo Esto es la cuesta Santa Teresa de los Andes La he demostrado en otras ocasiones Probablemente vuelva a grabar micros por acá Porque es de mis zonas favoritas para recorrer Aunque para la gente que trabaja aquí día a día Tomar micro en la tarde puede ser un suplicio Y eso hay que decirlo también Hay que ser consciente de eso Y a estas alturas las micros van llenas Hay gente que no puede subirse Y hay gente que también queda justo de cara al sol Y se va recibiendo el sol todo el trayecto Entonces son cosas que suceden Son cosas que pasan La gente que trabaja aquí Tal como la gente que toma la C10 Express O la C14 Recorridos que ya he mostrado en otros episodios Vive en la periferia generalmente En los diarios Esto mismo lo puse en un parrafito En los diarios se habla de que la gente vaya en bicicleta a sus trabajos Pero hay mucha gente que no dimensiona Que para muchos es casi imposible O sea, el santiaguino puede estar una hora en la micro Para volver al trabajo Dos horas, incluso más Porque cada vez hay más autos Hay más tacos Todo se vuelve más lento Entonces son muchas raridades las que están ahí Pero la gente no siempre las ve Y tampoco son conscientes de las cosas que suceden a su alrededor Con las personas que ve todos los días Yo creo que no sé si la gente sepa Por ejemplo, en su oficina, en su empresa Los trayectos que hace cada uno O ser consciente de cuánto se demoran en llegar a su casa Y son cosas bien Uno ve a esa gente todos los días Pero no siempre uno sabe eso de esfuerzo Por lo mismo Más que solo narrar o contar el paisaje urbano de esta ciudad Que tanto amo La idea siempre es dar un contexto Entender lo que se está viendo La micro después de la cuesta Sigue por avenida Vitacura Que va parando en distintos lados Para recoger gente No se va a ver mucho Porque vamos a contraluz Pero avenida Vitacura Es una avenida importante del sector oriente Tiene varias tiendas Y también mucho público Al igual que en el sector de los trapenses Vitacura es un sector de gente con mucho dinero Vitacura Mapudungún La lengua mapuche Quiere decir piedra grande Hay varias partes de Santiago Y obviamente ciudades Pueblos, calles que están afuera de Santiago Distintas cosas Que toman palabras de Mapudungún Para más remate La actual avenida Vitacura Inicialmente era un camino de los incas Los incas llegaron acá a Santiago Un poco más al sur También estuvieron Pero fueron repelidos por los mapuches Todavía hay pucaraces en los cerros Hay algunos vestigios Y obviamente está la historia De la momia del Cerro del Plomo Que eso era Inca Eso no es Mapuche Es increíble como los lugares cambian A través de los años Como también van teniendo distintos significados O connotaciones No se nota mucho al principio Pero las ciudades a final de cuentas Son orgánicas Van transformándose Mutando Cambiando Se crean barrios Se deterioran otros Se va desplazando gente Llega gente de otras ciudades o países Sale gente a vivir a otros lados Llegan polos de trabajo Salen polos de trabajo Y constantemente se van recreando Tal como nuestras células en el cuerpo Y para mí no deja de ser fascinante Estos recorridos así Te permiten ver esa ciudad Nos fuimos llenos Y no es que solamente me he ido en el paralisas para grabar La micro se llenó Hasta que no podía entrar más gente Y ya no me podía ni mover Después de pasar por la rotonda Irene Frey Nos tocaba la parada de la clínica alemana La última donde subía gente El bus estaba tan lleno Tan lleno Que hubo que abrir atrás La gente también tiene que llegar a su casa En el bus Esa tarde había tres personas Del Ministerio de Transportes Contando la evasión La cifra que sale en la prensa Se hace así Se monitorean algunos recorridos La gente va anotando Cuántos pagan Cuántos no Y dentro de eso se hace una cifra Pero hay una evasión involuntaria Que ocurre en estos casos Y no sé cómo la cuento Salimos llenos De bote a bote Como decimos Llenos Toda la micro llena, llena, llena No entraba más gente Así salimos del paradero De la clínica alemana Y así llegamos a Pudahuel El viaje para mí Les decía Fue entretenido En parte Porque sé lo que es andar lleno Yo mismo estaba pelujado Como sabrina varias veces Así que para mí Es parte de la rutina Y me lo tomo con humor Me río a esta altura Eso no quitó Que disfrutara del trayecto De grabar Y también de ir escuchando Las conversaciones ajenas Un par de señoras Atrás mí Se hicieron amigas En el viaje Hablaban de su vida Y se pusieron a arreglar el mundo La gente sentada Se iba durmiendo Pero no de mala onda La verdad es que casi todos En estos recorridos Por autopista duermen Otros dormían parados O miraban la ventana Y pensaban en la inmortalidad El cangrejo La gente que toma estos buses Va muy cansada normalmente Sea como sea Que uno vaya Cada uno experimenta El viaje en micro De una forma distinta Por mucho que la micro Sea la misma Y que estemos igual De apretados unos con otros Siempre la experiencia Va a ser distinta Me gusta el trayecto de micro Por autopista Porque realmente te permiten Estar más cerca De lugares que son Bastante lejanos La gente que se subió Sabía que tenía que subirse A esta micro Así o así Porque si no Su viaje demoraría mucho más Si uno se puede pensar Fríamente Estar apretado Es menos malo Y llegar más tarde Lo más importante En nuestra vida No es tanto donde estamos Y en qué trabajamos Sino con quienes compartimos Una mesa Eso es lo más importante Y yo creo que también Mucha gente lo ha empezado A dimensionar así Con lo que estamos viviendo Con estas vistas De la costanera norte Tremenda obra de ingeniería Que a ratos Va debajo del río Mapocho Les comento un poco De la ficha El bus Como saben Es un Marco Polo Gran Viale Volvo V9 Salf Bus articulado a 160 pasajeros 35 asientos de plástico Norma Euro 3 Fue inscrito en el año 2005 Express En estos momentos Tiene 1.590 buses inscritos Cifra que va a cambiar A fin de mes No sé cuántos van a quedar El motor es central El bus tiene piso bajo En casi toda la extensión De la máquina Y es uno de los buses Más representativos De este sistema de transportes Como dato En Santiago Se trajeron cerca de 1.400 buses Articulados Para el transporte público Entre los años 2005 y 2011 Son cuatro modelos de buses Todos brasileños Y relativamente similares El único diferente Es el que tiene Chasis Mercedes-Benz Porque tiene motor trasero Ese bus es distinto Pero al rato Son buses Volvo Y son bastante parecidos entre sí Como siempre Todas estas fichas Son presentadas Por los libros Cortés y Terrosero del Tiempo Si te gusta lo que hago Amarás mis libros Tú como usuario En el caso de que no lo hayas usado Como auditor de estos videos ¿Te gustan este tipo de buses? ¿Los encuentras cómodos? ¿Cómo ha sido tu experiencia? Y puedes compartirlo Santiago tiene varias autopistas urbanas Todas concesionadas Por una parte Ha servido Para tener buena infraestructura Pero por otra parte Es difícil sentirla Como algo de nosotros Como nuestras autopistas Nuestras rutas Como un motivo de orgullo Sobre todo Con el pago de peajes De la misma A la gente no le gusta esa parte ¿En qué momento Uno empieza a sentir algo como suyo? Es curiosa esa pregunta Porque no hay una respuesta correcta Cada uno va a ir definiendo Cómo siente algo Cada uno va a ir viendo Cómo define algo como suyo O cómo va a definir algo como ajeno Son preguntas que van quedando en el aire Porque en la realidad La autopista va a seguir siendo autopista A lo material no le importan esas preguntas Peor aún Todo es vanidad Todo va y viene Y casi nada permanece Lo que sí permanece Es el amor El cariño Las amistades Las relaciones Jesús Para quienes creemos Pero fuera de esas cosas Hasta la misma ciudad Van mutando Van cambiando Y en algún momento También desapareciendo ¿Cuántas ciudades enormes Y famosas Ahora son vestigios Ruinas Oedificios bajo la arena? Tiene ganas de hablar hoy día Por Renca El bus deja la autopista Y enfila rumbo al puente Petersen Para cruzar otra vez El río Mapocho El río es el mismo Y la ciudad es la misma Pero los barrios también son diferentes El río también se siente diferente No tanto por el lugar O porque ya no le tiran tantos desperdicios Como hace décadas Sino porque va delgadito En otras épocas El río tenía más agua Mucha más agua Y no es que solamente esté delgado Por ser verano Lleva años delgadito Santiago se está desentificando Tras cruzar el río Entramos en la comuna de Cerro Navia Rumbo al Metro Pudahuel Esta parte la hicimos antes En otro recorrido El 415 Expreso Que parte de Manquehue Así que si lo ven similar Es por eso El bus toma aquí la calle Güelen Que era el antiguo nombre Cerro Santa Lucía Mapudungún Su significado sería dolor Desdicha Aunque no hay tanto consenso E incluso puede que ni siquiera Güelen sea un vocablo Mapudungún Hay muchas cosas que no sabemos del pasado Más adelante Tomamos Teniente Cruz Y seguimos rumbo al Metro Pudahuel Al ir por Güelen y por Teniente Cruz La micro se iba vaciando en cada paradero Y bajaba mucha gente La micro alguna vez estuvo llena De algún modo mágico Quedó vacía en un ratito Y tiempo después Iba a volver a guardar a pajaritos Era la segunda vuelta de la tarde Y con eso La micro tenía la tarea terminada Espero que hayan disfrutado del viaje De la narrativa No me concentré tanto en los lugares Sino más bien En el viaje interno Que uno hace por dentro En esas reflexiones Que uno tiene cuando anda en micro Es bonito andar en micro Y también reflexionar Que cada viaje en micro Es mucho más que solamente eso No es que uno sea un cuerpo inerte En la micro Sino que va pensando Va imaginándose cosas Va soñando Va escuchando música Etc Es mucho más lindo Todavía ver estos videos Cuando estás encerrado Y llevan meses sin salir Así que Agradecer nomás Por agradecer su sintonía La buena onda de Julio La buena onda de Juan Que la micro se portó bien No tuvo un buen desempeño Espero que todos estén bien Sanitos en casa Un abrazo gigante Saludos, bendiciones Y que estén Bueno, otra vez Que estén muy bien Mientras ven el bus vacío Y yéndose a guardar a pajaritos ¡Chau! Abrazoría voy yo ¿Qué tal? 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 ¿Qué tal?